Mocuntumola 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 Merele a mi nebola Me chisca maulas Me chisca maulas He uscabolas Me chisca maulas He uscabolas Charadei Arte Pecate Arte Desade Arte Para de yandar, se va a la que de yandar, Damos de calender, Dele de que yandar, Dele de que yandar, Siddique de Beli, Omer da Biala, Siddique de Beli, Omer da Biala, Oshman da Dara, Menudan da Biala, Ebir da Havara, Ardut Kajara, Ardut Kajara, Menudan da Dara, Tumalik Mera, Uridha Dera, Tumrishidh Mera, Echistinara, Echadrinara, Lekbandinara, Aftarinara, Alali Nara, Alali Nara, Alali Nara, Alali Nara, Labchum ke Bollo, Sera chum ke Bollo, Sera tiare se Bollo, Alali Nara, Nara kava Bollo, Alali Nara, Alali Nara, Alali Nara, Alali Nara, Alalia Nara, Alali Nara, A comparable Bollo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!